Bienvenido a Córdoba Por un rato largo, porque Córdoba es una ciudad con mucha diversión, recreación y entretenimiento para todos. Con múltiples espacios al aire libre, parque de vegetación autóctona y exótica. Centros comerciales y paseos de compra en su tradicional área peatonal. Feria artesanales, donde lo pintoresco se combina con la pluralidad. Historia y vanguardia. Y una vida nocturna impresionante, me han contado. Tenemos bares, pubs, discos, complejos teatrales, espectáculos en vivo. Además de una diversa propuesta gastronómica donde platos locales, internacionales y cocina fusión se ofrecen en antiguas casonas restauradas o en modernos complejos culinarios. Pa' chuparse los dedos. Y Córdoba es así, una ciudad de contraste, que por donde mires tenés de todo y ni qué hablar si mirás para atrás. La historia y sabiduría de esta ciudad. Parte de la historia de América está acá, lista para ser descubierta. Su larguísima tradición cultural y religiosa, templos, casonas, centros culturales, anticuarios, galerías de arte y... Tengo que parar si no vamos a estar todo el día. Córdoba tiene un patrimonio cultural increíble, que no solo se ve, sino se siente y se respira en cada rincón de la ciudad. Nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, ese humor y alegría inagotable. Y ¿sabés qué? Eso es algo que no te llevas en una foto, sino acá adentro, en el corazón. Venite, te invito a mi ciudad. So bienvenido, poeta. ¡Gracias!